Gracias, doctora Miriam Méndez, querido padre, rector, doctor Luis Felipe Gómez, querido padre, estar en la Javeriana de Cali, haciendo esta rendición de cuenta regional, para nosotros no sólo es un honor, sino es la ratificación de lo que ha representado esta universidad para instrumentar todo lo que aquí ya se ha comentado por la doctora Miriam. Esta universidad ha sido el instrumento del diálogo, vehículo de reconciliación, instancia de defensa de derechos de los más desposeídos de esta región, porque al fin y al cabo, querido padre, hablando como javeriano, lo que nos enseñaron en las aulas es lo que en últimas hemos venido tratando de aplicar en estos cuatro años de Procuraduría Ciudadana. Por eso quiero agradecerle de corazón lo que ha sido una especie de sede alterna de la Procuraduría aquí en el Andén Pacífico, como se dice ordinariamente, donde hay pueblos tan golpeados por la realidad, donde la pandemia hizo estragos, donde se agudizaron todas las dificultades y siempre tuvimos este faro aquí desde la universidad y no podía ser de otra manera el sitio donde rendiéramos cuentas a la ciudadanía en compañía de los líderes y lideresas sociales, a quien quiero saludar muy especialmente en esta mañana con este bellísimo paisaje de la ciudad de Cali aquí de fondo. Esta es la cuarta parada, querido padre, en el recorrido de una vuelta a Colombia que concebimos como la instancia de finalización de nuestra gestión de cuatro años de Procuraduría Ciudadana. Es nuestro legado en los territorios, como se ha dicho, y por eso aquí están presentes todos nuestros procuradores territoriales de los cuatro departamentos, del Chocó, del Valle, de Cauca y Nariño, un saludo muy especial para todos ellos, para los regionales de Cauca y del Valle aquí presentes, para el provincial de Cali, para todos los regionales y provinciales de los departamentos de Nariño y del Chocó. 12 procuradores territoriales que han sido nuestros generales en las regiones para defender estos ideales que hemos venido consolidando a lo largo de estos cuatro años. Al fin y al cabo lo que hemos tratado es acercar la ciudadanía a la Procuraduría General de la Nación. La historia de la Procuraduría ha sido una historia llena de sobresaltos, en donde finalmente en el marco de la Constitución del 91 se estableció que su defensa fundamental es la defensa del orden público, del interés público, del espacio público y por supuesto de lo que representa la dignidad humana como premisa mayor de la garantía de los derechos de los colombianos. Mucha gente a veces nos reclama más sanciones disciplinarias y hemos puesto bastantes. Aquí les voy a contar que en el caso de esta región son más de 800 sentencias disciplinarias en esta materia que tienen que ver fundamentalmente con más de 200 procesos disciplinarios, pero nuestra principal tarea no es esa, nuestra principal tarea es la defensa de los derechos de la gente, la prevención del daño a los derechos de los colombianos y eso lo hemos tenido claro en todos los niveles y por eso hemos dicho aquí transformamos vidas garantizando derechos, concientizando o empoderando como se dice hoy en día a las comunidades, a los líderes que nunca han tenido un resguardo, un defensor de sus derechos y eso es lo que hemos hecho como compromiso de vida en esta Procuraduría General de la Nación y creo que hemos logrado acortar esas distancias. La gran crisis de la democracia es la crisis por un lado de la concentración del poder y por el otro de la falta de legitimidad de sus instituciones y la falta de legitimidad viene de la mano precisamente de la distancia que tiene frente a la ciudadanía. Por eso nuestra primera tarea ha sido recuperar la confianza en una institución como la Procuraduría General de la Nación y ello por la vía que ya mencionaba la doctora Miriam Méndez, por la vía del diálogo social, como lo ha dicho esa bellísima canción que acaba de sonar, aquí lo valiente es dialogar, aquí lo valiente no es matar, aquí lo valiente es sentarse en una mesa y no acudir a la violencia para destruir a quien piensa distinto, aquí lo valiente es seguir defendiendo la paz y no promover nuevas guerras, aquí lo valiente es defender el Estado de Derecho y no poner en entredicho los derechos de los colombianos. Por eso, querido Padre, estamos tan honrados de estar aquí con usted presidiendo esta ceremonia, esta rendición de cuentas. La crisis de esta región, del Andén Pacífico, es una crisis del Estado Social de Derecho, un Estado de cosas inconstitucional, como lo ha repetido muchas veces nuestro Tribunal Constitucional, en donde las exigencias a nivel de la política social y de los derechos sociales de los colombianos se constituyen, como lo hemos repetido muchas veces, en un imperativo ético para quienes tenemos puesta la camiseta del Ministerio Público. Lo social, al fin y al cabo, tiene que ser resultado de la construcción colectiva y en eso hemos estado. Y yo quiero en este momento agradecer, sobre todo, al director del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, al doctor Manuel Ramiro, quien ha sido de nuevo nuestro estandarte, nuestra vida del diálogo con tantas comunidades en estos cuatro departamentos del Pacífico colombiano. No está aquí con nosotros en este momento, pues le mando un gran abrazo y le agradecemos tanto lo que ha hecho por abrir esos espacios de diálogo, que como comentaba la doctora Miriam, se iniciaron precisamente y eso no fue una coincidencia aquí en Cerrito, en el Valle del Cauca, a finales del 2018 y que implicó además una secuencia de reuniones durante seis ocasiones y que han dejado los primeros consensos sobre temas sobre los cuales nadie pensaba que se podía llegar a un punto de convergencia en Colombia, porque hay muchos que siguen insistiendo que la salida de este país es la división, la fractura, el extremismo, la polarización. Eso nunca lo hemos creído en la Procuraduría y hemos demostrado con hechos, no con palabras, que sí es posible construir consensos en Colombia en este momento. En este andén pacífico, en esta tierra donde la presencia del Estado es débil, donde la oferta de servicios públicos es endeble, donde la fragilidad institucional es la característica esencial, uno podría decir tristemente que se da como una especie de tormenta perfecta de la inequidad y eso es lo que hemos tenido que combatir a lo largo de estos años en la Procuraduría General de la Nación. Esa gran paradoja de tener esta gran diversidad y esta riqueza cultural y ambiental y al mismo tiempo tener los mayores índices de necesidades básicas insatisfechas. El propio DANE dice que pasan del 80% en la mayoría de la población en esta región pacífica. Y por eso, particularmente en estos nueve meses de pandemia, es que hemos sido tan intensos gracias a la labor de la Procuraduría Delegada para Entidades Territoriales y gracias a todos los procuradores territoriales, regionales y provinciales. Porque además de la pandemia, nos tocó la epidemia de la corrupción. Nos tocó la falta de escrúpulos de muchos mandatarios departamentales y municipales que creyeron que la emergencia abría la puerta para una contratación pública sin limitaciones, abusando de los mecanismos de urgencia manifiesta, entregándole contratos a sus amigos, distorsionando la finalidad de los recursos públicos, pagando deudas políticas de las campañas, incurriendo en sobreprecios. Imagínense ustedes la falta tan grande en el caso de bienes públicos indispensables para los más desposeídos en épocas de pandemia. Y eso hay que destacarlo, porque esas fueron las causas de la intervención de la Procuraduría en el caso de más de 4 mil procesos preventivos en Colombia, más de 800 investigaciones disciplinarias que en este momento se siguen adelantando y que han llevado ya a sanciones de carácter disciplinario, precisamente por dilapidar los recursos que son tan escasos en Colombia en estas épocas de restricciones, cuando los derechos a la salud y los derechos sociales de los colombianos están tan en entredicho. Y eso quiero destacarlo, porque además la naturaleza ha seguido golpeando esta región y me refiero a los 15 municipios del Chocó afectados recientemente por la ola invernal o al incendio reciente, por ejemplo, del municipio de Riosucio, lo que demuestra además una vez más mucha debilidad de parte del Estado central, departamental y municipal en el manejo, por ejemplo, y la gestión de los desastres. A eso súmenle la forma como ha aumentado el desplazamiento forzado, el confinamiento, la presencia de grupos armados ilegales, los cultivos ilícitos y toda esa cadena interminable de atentados contra los líderes y las lideresas sociales. Y ahí yo quiero destacar lo que ha sido la labor de uno de nuestros campeones en nuestras procuradurías delegadas. Y me refiero a la labor de Richard Moreno, nuestro procurador delegado de Asuntos Étnicos, que viniendo de las comunidades del Pacífico nos enseña cada día a todos sus colegas en la Procuraduría lo que debe ser el camino de la defensa de los derechos más desposeídos, de unas poblaciones técnicas que estaban literalmente entregadas a los avatares del destino y nunca protegidos por el Estado. Muchas gracias, doctor Richard, por todo lo que usted ha hecho en estos años. Muchas gracias por todas las denuncias que ha formulado, por lo que ha representado en defensa de los derechos de su gente, que es suya y es nuestra también. Y por eso el Pacífico nos seguirá uniendo de aquí en adelante siempre. No gratuitamente hablar del Pacífico es hablar de crisis humanitaria, hablar de un 53% de eventos del conflicto armado que se dan en esta región de Colombia. Por eso su Procuraduría, que inauguramos con orgullo, tiene que mantenerse como una de las misiones fundamentales de este Ministerio Público. Y así lo tiene que reclamar la ciudadanía y lo tienen que reclamar tantos líderes que se han beneficiado de su acción. Que nos falta mucho por hacer indiscutiblemente, pero ese camino que hemos venido construyendo es el camino correcto para seguir adelante en la defensa de tantos vulnerables que han encontrado por lo menos un espacio para levantar la voz y reclamar sus derechos. En materia de legados, y ya lo mencionaba la doctora Miriam, tenemos el orgullo de decir que hemos defendido y que hemos impactado en las condiciones de vida, en las condiciones de carencia de derechos de muchos colombianos que antes no tenían cómo manifestarse. Que hemos hecho alianzas con otras instituciones del Estado, la Defensoría, el Ministerio del Interior, la Unidad de Víctimas para priorizar las ayudas humanitarias que son necesarias en escenarios de crisis humanitaria como es esta región pacífico. Que hemos estado obsesionados con la atención en salud en estos cuatro departamentos, sobre todo en estas épocas de pandemia. Y que de esas diez reuniones para la defensa de los líderes sociales, la campaña Lidera la Vida y todo lo que ha representado ese instrumento de diálogo para sentar al Estado a mostrar mayor sensibilidad con la forma como se están exterminando los líderes sociales en Colombia, eso ha sido posible precisamente a no el diálogo por el diálogo, sino el diálogo para que el gobierno tome acciones pertinentes en estos casos en que se vulnera de manera grave la dignidad de los colombianos. En materia de seguimiento de la situación de la población del Andén Pacífico, esta dimensión étnica ha sido esencial. Le ha dado ese carácter diferencial que supone que las políticas diseñadas desde la capital, esa bogotanización que tanto hemos criticado a nivel de la política social, pues no funciona si no hay incorporación en los planes de desarrollo departamental y municipal, que es lo que hemos reclamado muchas veces. La articulación, por ejemplo, de la reparación colectiva y la revisión de las medidas de protección individual y colectivos de comunidades, grandes logros sobre todo de los últimos meses. Las mesas por la vida, que de esas diez, tres fueron en la región pacífica, en Cali, en Tumaco, en el departamento del Chocó, con un compromiso clarísimo para resolver los problemas estructurales, problemas que tienen que ver con el desminado, con la restitución de tierras, con la presencia de grupos armados ilegales. Todo el seguimiento que se montó desde el primer día a los acuerdos derivados de la protesta pacífica y los paros cívicos, concretamente de Quibdó, en el Chocó y de Buenaventura. Allí jugamos un rol fundamental y lo seguimos desempeñando. Todo el tema de cómo hemos tejido consensos en las cumbres de diálogo social, como acompañamos la minga indígena en el año 2019, precisamente tratando de aliviar una visión un poco autoritaria y centralista del Estado, en donde vieron en la Procuraduría un aliado para la defensa de sus derechos. Hemos creado instancias para revisar el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gobierno y las organizaciones sociales que le han dado legalidad y legitimidad a estos nuevos espacios de diálogo. Sabemos que estamos muy lejos de satisfacer todas las necesidades, pero nuestro compromiso es seguir adelante, porque hemos de alguna manera definido las pautas fundamentales de lo que tiene que ser el futuro del Ministerio Público. En materia de cifras y resultados, que son indispensables en una rendición de cuentas, hemos hecho, por ejemplo, seguimiento a los recursos de regalías, anticipándonos en materia de riesgos en más de 580 proyectos de inversión en esta región por más de 4.2 billones de pesos. En el COVID estuvimos, además, en función preventiva, en el caso de más de 2.000 contratos, que ha sido posible revisar gracias a las nuevas herramientas digitales y virtuales que, con los recursos de la cooperación internacional, hemos puesto en marcha en una procuraduría que es una procuraduría digital y moderna. En materia disciplinaria, ya lo decía, más de 800 fallos de carácter disciplinario, más de 200 procesos disciplinarios en el caso del COVID, que han llevado a medidas cautelares, a suspensiones, en el caso de los que han fallado, a destitución e inhabilidades de funcionarios territoriales y que, por supuesto, tienen como punto de partida situaciones que tienen que ser irrepetibles cuando se abusó de los recursos públicos. Hemos garantizado la entrega de ayudas humanitarias a más de 4.500 familias víctimas de desplazamiento y todo dentro de esa gran estrategia de protección de los pueblos étnicos. Para no extenderme, porque aquí vienen es a hablar nuestros procuradores territoriales, ellos son los que han comandado la acción en las regiones y en los territorios, no en los escritorios, como lo hemos dicho muchas veces, debemos decir que nuestra principal preocupación y el principal reto del futuro es seguir protegiendo en primer lugar la vida de los colombianos, la integridad y la no estigmatización de tantos dirigentes que buscan ser eliminados precisamente porque han tenido la capacidad de levantar la voz contra la opresión en muchos casos o contra la violación de sus derechos. Más medidas de protección concertadas son las respuestas efectivas a tantas amenazas contra la vida de los líderes sociales. Hemos puesto en marcha herramientas que ya son insustituibles, centenares de audiencias sectoriales, territoriales, que han representado la posibilidad de llegar a acuerdos articulando las autoridades nacionales, departamentales y municipales y sobre todo escuchando a la ciudadanía. Le he pedido a cada uno de los procuradores territoriales que hoy, faltando 40 días para terminar nuestra gestión, hagan un compromiso, un compromiso de honrar cinco metas de aquí en adelante mientras terminamos esta gestión. Más que nunca necesitamos un ministerio público activo. Yo he repetido muchas veces que en un momento en que lo que está en déficit es la ética pública y la justicia, uno no puede pensar en eliminar las instancias de la justicia. Hoy Colombia necesita más ministerio público que nunca, más procuraduría que nunca, más defensoría que nunca. Y por eso los invito a seguir en esta tarea de promover esas acciones de diálogo, de protección a los líderes sociales, de defender los derechos de los niños en tantas audiencias, una de ellas que hicimos acá en la Javeriana de Cali contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, para que haya un buen manejo de los recursos públicos y que de aquí en adelante, con todos los desafíos, tengamos claro cuál es el norte de todo esto. Termino repitiéndoles que no es el momento de bajar la guardia. No lo bajamos en este momento por los 40 días que nos faltan, ni tampoco hacia adelante por los compromisos, que son compromisos, digámoslo así, de por vida, porque creo que nos han marcado a todos, a todos los que hemos sido dirigentes en la cúpula de la Procuraduría, pero a todos y cada uno de los funcionarios que desde las regiones han llevado hasta las últimas consecuencias esa defensa de lo consagrado en la Constitución, ese compromiso con los derechos de las víctimas y esa presencia en los territorios. Gracias a todos y estaremos hasta el último día del último minuto en la defensa precisamente de los derechos de los colombianos para seguir transformando vidas. Muchísimas gracias.